Tura, 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 manda rifa porque tú te desvientas, tura, mamatita, te fuiste de nivel, tura, mira cómo brilla tu piel, tura, dímelo, dímelo con la tierra, tura, yo te doy un bein que te dieta, tura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile, si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile, tura, 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 t ¿Qué pasa? ¡Oye! Mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura, tura Tura, tura Tura, tura Manda arriba porque tú te ves bien Tura mamatita te fuiste de libertura Mira como brilla tu piel Tura Dímelo, dímelo con la dieta Tura, yo te doy un 20 de dieta Tura, tura, tura Tú tienes el sex Otra como tu mamí no hay Venga, te dale, pum, mami Que no tienes el sex Otra como tu mamí no hay Como te dale, pum, mami Que no tienes el sex Otra como tu mamí no hay Venga, te dale, pum, mami Que no tienes el sex Otra como tu mamí no hay Rattimando la bocina del seguro Tiene la targa y el disco duro El pirón Que me está ligando ese sombre Tura, tura, tura Tura, tura, tura Yaaaay